La cultura olmeca. Primera cátedra pétrea. El etnónimo de Olmeca o habitantes del país de Lule fue impuesto a esta cultura por los arqueólogos del siglo XX. Los Olmecas ocuparon unos 18.000 kilómetros cuadrados entre Tabasco y Veracruz, aunque su presencia se verificó por todo América. Durante los años 40 Miguel de Covarrubias y Alfonso Caso afirmaron que la cultura olmeca era tan antigua que constituía la cultura madre de Mesoamérica. A partir del año 1950 la antigüedad de los Olmecas fue confirmada por el método del carbono 14. La difusión de muchos elementos de esta cultura, como la veneración a la naturaleza en ríos, montañas y cuevas, el culto a la serpiente emplumada, el jaguar, el valor del jade o el propio estilo artístico alcanzan una proyección universal. La civilización olmeca, a pesar de los numerosos hallazgos arqueológicos, sigue siendo muy mal conocida, así como su repentina desaparición, constituyendo un enigma para la historia y la arqueología oficial. Es al venerable maestro Samael Ambeor a quien debemos la explicación más exacta de su origen y su difusión, ya que él mismo la vivió. Tras el hundimiento atlante, México seguía en su edad de oro. Los sabios de la sociedad zocaldana se salvaron de la catástrofe y se refugiaron en África, o la antigua Grabonsi, denominada también Temoanchán, o lugar de la abundancia. La franja costera del Golfo de México era, por lo tanto, atlante, y los iniciados de África gustaban mucho de hacer peregrinaciones a México. Grandes caravanas viajaban con el objetivo de combinar lo material con lo espiritual. Los olmecas atlantes gustaban de asimilar las corrientes vitales del paraíso mexicano, absorbiendo vida y luz ódica. Los olmecas dejaron en el arte de la piedra tallada un camino de luz que nos conduce hacia el ser, dice el maestro Krunheller. Bruta, fría, impasible, con la dureza del más duro mármol, con tosquedad rocosa, la piedra vive allí, en la soledad de tu caverna, esperando el instante de ser labrada. Los emplazamientos olmecas son su legado, y sus ciclópeas esculturas son un tributo honorífico a aquellos insignes viajeros que se fusionaron con los habitantes del Golfo, aportando sus valores y sus logros en crecimiento y en expansión externa e interna. La región olmeca comprende, pues, un amplio territorio, desde la laguna de Alvarado, San Lorenzo, La Venta, Comalcalco, Trestapotes y Villahermosa, hasta la laguna de Términos en el Yucatán, donde se han hallado áreas habitacionales y religiosas. Los sabios olmecas dejaron su mensaje en la piedra, develando el misterio de la piedra filosofal como primera cátedra pétrea para la etnicidad aria. Dice el maestro Krumheller, sí, tú tienes una piedra, mira, en los bajos fondos de ti mismo, allá, más allá de tu estulticia, incrustada en el muro de tu propia subconsciencia, allá está la piedra. Los lineamientos geodésicos de la naturaleza confirieron a la cultura órmeca un poder energético especial, pues la zona estuvo cubierta por una espesa selva tropical. La selva era el hábitat de muchas especies que hoy se encuentran en peligro de extinción, como el mismo jaguar, o las aves de bellos plumajes, como las guacamayas y quetzales, los reptiles de diversas especies y los mamíferos, como el jabalí o el tapir. Los olmecas sabían polarizarse con la naturaleza para absorber el néctar de su alimento físico y espiritual, sabiéndose parte de ella y a su vez ser colaboradores de transmisión consciente. Su sello o impronta se caracteriza por la construcción de altares y el tallado de las colosales cabezas de piedra, además de figurillas zoomorfas con rasgos animaloides que revelan un singular estilo realista y simbólico. Pero sobre todo en lo referente a la reiterada expresión de la transformación felina. Las montañas de los Tuxtras y la Sierra Madre del Sur imprimieron en su terreno un sello de luz, una exaltación peculiar de la naturaleza que los iniciados canalizaron magníficamente. Los objetos de estilo Olmeca encontrados por toda Mesa América, elaborados en obsidiana, jade, serpentina, cinabrio, rocas volcánicas, basalto o piedras sólidas, se especula que los obtuvieron en las canteras de la Sierra de los Tuxtla, demasiado lejanas para ser factible. Los Tuxtlas se encuentran a más de 100 kilómetros de distancia respecto a los sitios como San Lorenzo o La Venta y dado que muchos de los monolitos pesan decenas de toneladas, se vuelve a presentar la incógnita del abastecimiento milagroso de la materia prima. El venerable maestro Samael Ambeor indica que se corresponden con viejos lugares de la Atlántida, cuyos moradores pasaron a la cuarta dimensión y que dominaban la naturaleza para extraer de las piedras y de las hierbas todos los elementos necesarios para el arte. Sus escasos testimonios escritos aún no han podido ser totalmente descifrados. Las primeras cátedras pétreas se ofrecieron por la utilización del ladrillo, del que los olmecas fueron pioneros en América, muchos de ellos grabados con jeroglíficos y ocultos entre el estuco, han facilitado hoy en día datos históricos trascendentales. Fueron los primeros también que elaboraron la escritura jeroglífica, el sistema calendárico y el sistema aritmético. El dios Jaubar era adorado por los olmecas como símbolo del cielo y del mundo subterráneo, era el prototipo del hombre solar por sus valores esenciales. Estaba presente en todos los ámbitos, tanto esculpido en forma de animal o de personaje semi-humano, en vías de su propia autotransformación. Se le representaba con la característica boca olmeca, de forma trapezoidal, con las comisuras hacia abajo y el labio superior muy engrosado, tipo africano, con colmillos muy pronunciados, adornos de fuego y cráneo hendido. Su advocación y culto era como tótem virtuoso de la capacidad de lucha y de sobrevivencia ante las fuerzas ocultas. Siempre hacia adelante, sin doblegarse. Hay muchos animales totémicos, como el caimán, el sapo o los reptiles, que aparecen mezclados entre sí, cabezas de unos con cuerpos de otros, creando seres alegóricos. Adoraban a los dioses de los elementos de la naturaleza, en donde se manifiesta la esencia, potencia y presencia del creador padre del universo. Los animales totémicos son criaturas elementales que no han salido del Edén. Tienen poderes divinos, porque disfrutan de conciencia despierta y los ponen al servicio de la humanidad, ya que se encuentran en la escala evolutiva de la ley del Samsara. La cultura olmeca tuvo una dirección teocrática, en ocasiones dinástica. Sus dioses estaban relacionados con los gobernantes divinos. En una edad sin ego, el pueblo lo constituyen las almas inocentes, que deben ser instruidas por los dioses. Por lo tanto, dioses y hombres pueden vivir en armonía. La arquitectura monumental de tierra y sus ofrendas masivas de jade son únicas en el mundo prehispánico. Se han encontrado gran número de tumbas con ajuares muy ricos en cerámicas, tronos y figurillas de piedra. Los centros ceremoniales tenían también la función de ciudades. En ellos había edificaciones de tierra y adobe, aprovechando las formas del terreno. Pero las típicas y frágiles construcciones de la zona costera no han perdurado. Se construyeron montículos, con templos en la parte superior. También se construyeron varias edificaciones en torno a patios centrales. Los olmecas, además de acceder a ricas tierras aluviales de tres cosechas anuales, tenían recursos acuáticos, lacustres, marinos, mamíferos y avícolas. Mundialmente conocidas, son el gran número de cabezas colosales de varias toneladas de piedra, dispersas por toda la amplia zona costera. Dice el Evangelio de Marcos, la piedra, piedra de tropiezo y roca de escándalo que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza de ángulo. El tallado realista de sus colosales cabezas de piedra basáltica, cuya altura oscila entre 1,47 metros y 3,40 metros y su peso, de 6 a 50 toneladas, con las que se quiso rendir tributo a los iniciados atlantes, son su firma. Dice el venerable maestro Samael Ombeor, que no son gobernantes, sino alquimistas, iniciados y peregrinos espirituales, que lograron fusionar la filosofía perebne con los pueblos aborígenes, salvaguardando la sabiduría atlante. Peregrinos, con rasgos étnicos diversos, se muestran en las figuras olmecas. Tan pronto definen a seres africanos como a orientales o de raza caucásica. En todos los casos, se alude a la comunicación de los iniciados del mundo, que participaban de estos emplazamientos espirituales como si fueran conclaves o concilios. Hasta el momento se han encontrado 17 cabezas que marcan facciones africanas, pero cabe señalar también la inmensa cantidad de esculturas más pequeñas en donde se hallan rasgos de todas las demás razas del mundo. Todas las cabezas cíclopeas son diferentes, resaltando, mediante el símbolo, aspectos cristalizados en sus almas, con la nitidez de una fotografía. Hay cabezas de aspecto femenino, luciendo cabellos laciados. Todas las esculturas muestran un porte reflexivo y sereno para ilustrarnos con la elocuencia de los sabios. Quisieron instruirnos con los basamentos gnósticos perefnes y eligieron la didáctica del símbolo en la piedra. Con ello reflejaron el arte regio de la piedra viva y al esculpirlo mostraron el secreto alquímico. Se refleja en sus rostros la alegría compasiva de los verdaderos bodhisattvas. Estos iniciados atlantes fueron mujeres y hombres llenos de amor consciente hacia la humanidad. Con su propio anonimato supieron expresar la dicha de la renunciación. Su objetivo fue permanecer entre nosotros para guiarnos a través de estos libros de piedra. Todos representan al tercer factor, al heraldo del verbo en acción, al sacrificio de llevar en alto la antorcha doctrinaria a través del espacio y del tiempo para iluminar al mundo. En el estado de Veracruz convergen dos culturas importantes la totonaca y la olmeca por lo que no es de extrañar que se hayan encontrado caracteres que las definen a apas. Las condiciones climáticas de gran humedad que predominan en el Golfo de México han impedido encontrar esqueletos olmecas en óptimas condiciones para su estudio. En la excavación de cementerios se han encontrado muchas pequeñas figuras o figurines con facciones zoomorfos elaborados de arcilla. Los sabios olmecas se esforzaron por ilustrar el proceso del nacimiento segundo con gran detalle comenzando por alcanzar la transformación felina o el cambio en la manera de pensar. Después, mostrando el curso del fuego que debe incinerar la torre de la mente porque el ser, el jaguar santo sólo acoge en su seno al hombre que ha edificado sobre la roca mediante el fuego y el agua. Los aspirantes o peregrinos llegaban a la zona en recogimiento para entregar su corazón al jaguar como guerreros tigres o guerreros jaguares. Dice el venerable maestro Samael Oveor realmente son necesarias la sagacidad y la fuerza del tigre para matar a la personalidad humana y hacer que resplandezca en el hombre el dragón de sabiduría. El aspecto mitológico del jaguar imprime las características de agresividad y de dignidad espiritual imprescindibles para recorrer el arduo sendero de la autorrealización. Así dice el Evangelio El cielo se toma por asalto y sólo los valientes lo han tomado. El luchador Olmeca que muestra a un personaje barbado con brazos y piernas doblados tiene un aspecto realista único en todo el arte prehispánico. Dentro de la didáctica del conocimiento espiritual los Olmecas practicaban ciertos yudos rúnicos o yoguicos con el fin de activar los chakras y conservar el cuerpo físico en las mejores condiciones para el adeptado. Este yudo está gráficamente plasmado en pequeñas esculturas de basalto, jade, obsidiana cuarzo o virita y en todas las piedras duras con diferentes posturas psicofísicas que implicaban una actitud de oración. Con estas pequeñas esculturas se puede organizar un corpus de gimnasia sagrada. También se han encontrado diversas posturas grabadas en cerámica y alfarería. La cerámica normalmente es monocroma o negra y sin gran variedad de tipología en la decoración. Los científicos Olmecas establecieron indicadores solares como observatorios astronómicos en todos los sitios arqueológicos. Unas veces en las orientaciones arquitectónicas y otros como piedras triangulares como los que se conservan en loma bonita. La dignidad sacerdotal imprimía un sello de realeza dominadora sobre los elementos. Con una mano domaban a la serpiente, con la otra apuntaban al cielo. El iniciado Olmeca en su trono o altar indica este mismo poder serpentino sobre lo oculto y sobre lo visible. La cuerda que sostiene en sus manos simboliza al hilo de Ariadna o conciencia cósmica que les permitía ser habitantes de los mundos paralelos. Entrar y salir en el amenti. Los llamados altares o tronos son bloques de piedra trapezoidales con representaciones religiosas esculpidas en sus laterales, a veces con un agujero del que sale un personaje como emergiendo de su propia piedra filosofal. O de los mundos paralelos. El nicho tiene la forma de una boca de dragón o de jaguar indicando el grado adquirido al ser devorado por su jaguar íntimo que le otorga la potestad sobre el inframundo y el supramundo. Paraísos de gloria para quien entra en su propia piedra. Las vigorillas de alabanza y su excelente indumentaria se asocian con el poder físico y espiritual conseguido a base de sublimaciones dentro de su propia columna vertebral. Recientes investigaciones relacionan a la deformación craneana con razas de otros mundos. Sin embargo, también está asociada con el desarrollo de las glándulas de secreción interna. Mujeres y hombres que lograron plasmar en su humana naturaleza la delicada flor del espíritu nos legaron las primeras cátedras pétreas de la sabiduría atemporal cuyo arcano se estremecía dulcemente en su corazón. Parla santo silencio de mi vida o quedad recóndita de mi espíritu donde una nota mística pugna aportar el brote de aquella melodía que presiento. Los Olmecas fueron seres sencillos y humildes de cuerpos a veces lemures o atlantes de pureza diamantina y de cristalina mirada ubicada en el remoto infinito cuyos vestigios asombran por su calidad humana y por su calidez excepcional. Hay en la escultura Olmeca algunas figuras feas de extrañas criaturas y de monstruos aberrantes con estatura y facciones exageradas cuyo significado es el agregado psicológico. Estas representaciones no se limitan a los centros ceremoniales sino que aparecen reflejadas en todo el arte especialmente en objetos y elementos rituales como las hachas para sacrificios indicando con ello que no desconocían la pluralidad del ego y el modo de erradicarlo. Desde la primera cátedra pétrea nos invitan a la reflexión iluminando el camino iniciático que implica el trabajo con la piedra filosofal la negación de sí mismo y el sacrificio por la humanidad. entonces se recupera la inocencia perdida. Inocencia sí para hablar del cielo del mar o de la montaña es preciso analizar sus infinitas estructuras maravillosas y el milagroso enredo de sus secretos ritmos. Inocencia requiere la apertura de la mente interior capaz de conocer por experiencia directa el misterio de la vida. Solo en la inocencia brotan las aguas atómicas puras entre las cascadas o gónadas. Es el elemento mercurial del filósofo surgen entonces como por encanto de entre la piedra del desierto la respuesta al golpe de la vara de Moisés. Estandartes pelucas tocados máscaras camisas de piel fajas y cinturones hachas bustos bastones de mando de madera o pelotas de hule no son portados con vanidad ellos muestran por el símbolo sus atributos internos. Porque aprendieron a dominar sus sentidos tanto internos como externos porque son hijos predilectos de la naturaleza y de los dioses la cátedra pétrea instruye que en la piedra que tocas está la rosa el tesoro de tu propia alma. Se te puede pasar la vida dice el maestro Guiracocha en este efímero tránsito ignorando siempre su existencia y ella habrá esperado inútilmente que tu interna mirada la haya descubierto en la monotonía de su larga espera. si la dejas estar ahí si no la despiertas si no la labras si ha de continuar con ese sueño estático cuando ya no existas cuando dejes de ser tornará al montón de tantas piedras como quedaron en el camino yerto bagaje de los que hicieron como tú. pero si en cambio no quieres que duerma si tratas de despertarla porque un dolor o una pena honda dieron conciencia a tu vida si intentas bucear dentro de ti y consolarte con las grandezas de tu espíritu para enjugar internamente tantas y tantas lágrimas que no pudieron secarse al exterior. Entonces suspira profundamente llama al cerrado mesón de tus causas interiores y busca tu piedra es tosca e imperfecta ¿verdad? Pues hazle saltar las primeras lascas para irla moldeando pero hazlo con cuidado con amor. Tu ser como jaguar te cuidará y sustentará tu microcosmos entonces estarás apto para aplicar tu oído al vasto pecho de la tierra y escuchar los cien mil latidos de sus cien mil corazones minúsculos. Siendo tu propio rey serás una piedra más de la muralla protectora de la humanidad. pon una nota de silencio en tu agrio diapasón el sacta santorum divino que dentro de tu arca yace esperando la palabra poderosa que rompa el hermetismo de su prieta cerradura. Oh divino jaguar dragón del Tlalocan aprendimos tu primera y última cátedra pétrea en la formación de este conjunto ¿podrá ocupar piedra alguna lugar distinto del que le está destinado? ¿podrá ocupar? ¡Gracias! Gracias.